muy grande, que no tenía respaldo directamente, al menos como expectativa, en la producción. O sea, cuando la gente cree que cuando tiene un derecho de apropiarse de algo, pero allá adelante no va a haber ese algo, intenta repasar en los mercados secundarios. Hoy, ese papel, se genera un exceso de ese papel, los precios caen y ese capital se desvalúa. Eso fue lo que ocurrió en el 2007, un exceso de oferta de los correspondientes a lo que era la hipoteca inmobiliaria del mercado subprime americano. En el mundo entero, toda la gente estaba con esos papeles, se anticipó una caída en los créditos de esa hipoteca, la gente intentó librarse de esos papeles en el mundo entero y eso provocó lo que fue el estallido en el 2007. Se contamina en el 2008, porque eso genera quiebras en bancos importantes. Nos acordamos lo que ocurrió con el Lehman Brothers, que fue vendido a un precio simbólico de un dólar. Nos acordamos de lo que ocurrió con Goldman Sachs, que solo no fue para el mismo lado que Lehman Brothers, porque nosotros sabemos de las ligaciones muy directas, digamos así, del Board, del Goldman Sachs, con la estructura del poder del gobierno americano desde por lo menos los años 80. Entonces, cuando llegó el Goldman Sachs, no, ahí se detuvo. Y eso genera la segunda fase de la crisis, si me permite, Ramírez. Sí, claro. Por favor. La primera fue esa, la primera fue esa, el estallido de la crisis bancaria o financiera de 2007-2008. ¿Cuál era el problema? El problema es que había derechos de apropiación superacumulados en una producción que no correspondía. ¿Cómo se resuelve eso? Algunos liberales más honestos, sí, los hay, son pocos, pero los hay, decían, no, deja que el mercado lo arregle. O sea, el mercado sirve para arriba, tiene que servir para abajo, o sea, que se quiebre eso todo. Bueno, como ya hablamos, cuando llegó la, cuando le tocó el turno al Goldman Sachs, no, ahí no, el mercado no. Por lo tanto, hay que rescatar. ¿Y cómo se rescata? ¿Cuál es el problema? El problema es que había un exceso de oferta de esos papeles. Tiene que entrar alguien del otro lado, aumentando la demanda para comprar esos papeles y por lo tanto, por lo tanto, impidiendo que ese exceso de oferta fuera precificado en la devaluación de esos papeles. Y el actor que hizo eso fue el Estado. O sea, el Estado es que entró, fue el que entró en todas las partes, en Estados Unidos, en Europa, en Nuestra América, bueno, unos antes, otros después, pero todos hicieron lo mismo. Y por lo tanto, el Estado tuvo que financiarse para actuar ahí, porque si él va a gastar plata comprando esos papeles, tiene que sacar plata de otra parte. Eso nos ayudó a entender porque de ese momento en adelante volvió un tema que estaba olvidado. No se hablaba de eso antes. La gente joven tal vez no sepa eso, pero nosotros que somos jóvenes a más tiempo... Nos acordamos que el ajuste fiscal antes de 2007 era como, bueno, insultarle a la madre de uno, ¿no? No, nadie habla de ajuste fiscal. Volvió el tema. ¿Por qué volvió el tema? Porque el Estado necesita, para actuar en los mercados financieros, para que no se devalúe el capital ficticio, sino ahorrar sus gastos no financieros, salud, vivienda, educación, salud, ¡ah, ojo! Salud, lo que estamos viviendo hoy, ¿de dónde viene? Bueno, se ahorró con salud durante ese periodo todo para tener plata, para actuar en los mercados financieros. Entonces, el ajuste fiscal. Aquí hay dos puntos importantes. Primero, que el hoyo era tan grande que el ajuste fiscal se quedó corto. Entonces, había que arreglar más plata para que el Estado siguiera actuando en los mercados financieros. Por eso que, de ese punto en adelante, la deuda pública ya venía creciendo. ¡Ah, ojo! El neoliberalismo aumenta la deuda pública, o sea, en que pese el discurso. Pero uno ve, visiblemente en las gráficas, que desde ese momento en adelante, la deuda pública aumenta su tasa de crecimiento justamente porque el Estado está endeudándose para poder actuar con el monto que se requería en los mercados financieros para que el capital ficticio no se devaluara. La deuda pública sube, sube, sube. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que la deuda pública sube tanto que en algún momento el propio Estado va a tener problemas de financiar esa deuda pública o parte de la deuda pública para seguir financiándose. O sea, los mercados van a exigir cada vez más intereses, más condiciones, y por lo tanto los Estados no van a tener más aire para hacer eso. Eso define la segunda fase de la crisis, que es lo que estalla 2010-2011, en específico en la zona del euro, porque tiene que ver con la forma como el euro fue montado, bueno, pero estalla lo que nosotros vimos que son las crisis de las deudas soberanas allá en Europa. Esa es la segunda fase de la crisis. No es otra crisis, es la misma, con una nueva forma. Bueno, y de ahí más ajustes, más reformas, como nosotros vemos. ¿Qué es lo que pasa desde ahí? O sea, desde 2007 con la segunda fase. Fíjate que lo que los Estados estaban intentando desde ese momento, y vale para hoy, en el corto plazo, es simplemente ganar tiempo. Porque el problema central, la causa de la crisis, es que hay una superacumulación de capital ficticio, o sea, hay derechos de apropiación en un monto muy grande que la producción de valor material y inmaterial no garantiza. Entonces, para arreglar eso, o se deja devaluar esa superacumulación de capital ficticio, y o, puede ser una combinación de las dos, hay que aumentar a tasas crecientes la producción de valor. O sea, desde el 2007 hasta hoy, lo que se exige en el mundo entero es una superexplotación del trabajo en las economías dependientes, en las economías centrales, en todo el mundo. Por eso es que desde ese momento, 2007 hasta hoy, junto al ajuste fiscal, venga en el mismo paquete las reformas estructurales neoliberales, que es una forma de aumentar la tasa de explotación para aumentar la producción de plusvalor y hacer con que aquella masa de capital ficticio superacumulada tenga de qué apropiarse. ¿Cuál es el tema? Y esa es la causa de la actual fase de la crisis con las especificidades de la pandemia, como hablamos al inicio. El tema es que hay problemas aquí enormes, metodológicos, de cómo se cuantifica, cómo se construyen los indicadores. Bueno, hay un debate aquí, no hay tiempo para tratarlo. Pero algunos estudiosos del tema evalúan que desde el 2007 hasta el 2018, por lo tanto 11 años, la crisis no se resuelve. Lo que se ve es un pequeñísimo crecimiento de la economía mundial, o sea, de la producción de valor pequeño, pero la masa de capital ficticio desde el 2007 hasta el 2018 por lo menos creció en cinco veces. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que la causa de la crisis que viene desde el 2007 no se resolvió, sigue ahí. Lo que se está haciendo es ganar tiempo y el problema aumenta de tamaño. O sea, ya se esperaba la tercera fase de la crisis desde hace un rato. Se especulaba entre los economistas dónde iba a estallar una burbuja financiera en China. Acuérdate, al principio del año se hablaba de el estallido de la burbuja en el mercado del petróleo, con el precio del petróleo. No sé si te acuerdas. No recuerdo. Es que la pandemia, bueno, vino por arriba de todo. Pero ya se esperaba eso. Sí, Marcelo, una cuestión. Del 17 al 20 de septiembre del 2019, antes de que apareciera el coronavirus en China, en septiembre del 2019, del 17 al 20 ingresaron a los bancos norteamericanos 250 mil millones de dólares. Fueron inyectados. ¿Tú crees que ese es el inicio de este nuevo ciclo o lo trae más para acá? Más hacia el 2020. Son señales. Podría ser el estallido. La economía capitalista es muy dinámica y flexible para... La crisis del capitalismo contemporáneo podía haber estallado antes del 2007. Hubo el estallido, la burbuja de las .com en el 2001. La bolsa de Nueva York se quebró en el noviembre del 87. O sea, podría haber pasado en varios momentos. ¿Por qué no fuera en esos, en otros? Bueno, es un tema a discutir. Podría ser una señal. Podría ser por ahí. Pero lo que es seguro decir que eso ya era una consecuencia de que algo no estaba bien. Si por eso iba a estallar desde ahí, no se sabe y no podremos saberlo nunca. Pero seguro que se puede decir que eso era una señal de que la crisis ya estaba por ahí. Yo miraba los indicadores sociales. Perdóname este dato, que capaz que tú lo... Seguro que tú lo tienes. En la Unión Europea, Eurostat, que es el organismo que da los datos oficiales, con respecto a las personas, a los derechos sociales, el 25% de la población de la Unión Europea estaba por debajo de la línea de la pobreza ya en enero del 2019. O sea, estamos hablando de 113 millones de personas. O sea, prácticamente casi la mitad de la población de Brasil estaba por debajo, un 25%, el equivalente, un 25% de la población de la Unión Europea por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, Estados Unidos estaba con problemas en los derechos sociales, en fin, en el derecho de trabajo, y la Unión Europea también. Y Grecia fue el más impactado, pero también impactó en España, en Irlanda, en Italia, todo lo que le llaman la periferia de la Unión Europea, y tratados como periferia misma, ya estaban con eso. Ni hablemos de la inmigración, de los inmigrantes, de las muertes que hay en el Mediterráneo, que se transformó en aguas de sangre, porque toda esta gente de África que estaba queriendo llegar, y de otros lugares también. Pero digo, estos temas no solo son interpretaciones de gráficas o de métodos, son problemas, como tú decís, de la gente, en el salario, en las condiciones de vida. Entonces digo, ya es como que no hay una distinción, aquella división de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, cuántos mundos hay, no lo sé. No sé cuál es tu percepción, ¿no? Sí. En eso hay, bueno, hay dos cosas importantes en eso. Lo primero es que la necesidad que el capitalismo contemporáneo tiene al intentar salir de su crisis, de aumentar la explotación del trabajo a nivel mundial, como bien marcas vos, tiene todos esos efectos. O sea, la ley general de la acumulación capitalista, como decía Marx, el aumento de la pobreza, y, pero además de eso, y eso tiene que ver con lo que vivimos hoy, es que eso tiende a profundizar por lo coyuntural una tendencia que es estructural en el capitalismo, que es la producción del ejército industrial de reserva. El problema es que el ejército industrial de reserva, cuando crece sobre demasiado, no es una cuestión técnica, seguro que le desfunciona al capital, porque eso rebaja los salarios si le permite más la explotación, seguro. Pero el tema es que cuando aumenta el ejército industrial de reserva mundial, ojo, eso tiene consecuencias sociales y políticas. La gente en algún momento va, bueno, podemos aquí tratar si es de forma organizada o no organizada, si de la forma más, bueno, pero la gente va de alguna manera a reclamar, va a demandar, va a protestar, eso ya lo veíamos en Europa algunos años, bueno, lo vemos en América, en nuestra América ya hace mucho tiempo, pero bueno, y eso se vuelve peligroso para el sistema. O sea, un ejército industrial de reserva, en un monto muy grande, aunque sea funcional para el capital, tiene sus disfuncionalidades. Eso quiere decir que le conviene, ojo, cuidado, no estoy acá con ninguna teoría de la conspiración, aunque ella en algún momento nos sirva para entender algunas cosas, pero de tiempos en tiempos el capital necesita controlar el crecimiento del ejército industrial de reserva. Eso fue uno de los papeles de las guerras mundiales en el siglo XX. Desarmar el, bueno, por un lado, desarmar el ejército industrial de reserva que venía creciendo, protestando y con organización el crecimiento de los partidos de izquierda, comunistas, los anarquistas, los movimientos sindicales, los obreros. Las guerras mundiales fueron una forma de destruirlo. Entonces, a veces el capitalismo necesita controlar el ejército industrial de reserva. Una de las funciones, no digo que sea algo proposital, que lo haya pensado, que, ojo, pero no dudo más de nada. Pero una de las consecuencias de la pandemia para el capitalismo mundial es que hizo un control, ha matado mucha gente y de manera mucho más proporcional en lo que nosotros llamamos de ejército industrial de reserva que en otras partes, que en otras franjas, que en otros sectores sociales. Controló el ejército industrial de reserva. Hoy día ya se habla en algunas, pero es que uno puede hacer evaluaciones un tanto cuanto tétricas, pero bueno, en algunas economías ya se habla de que cuando vuelva la actividad económica va a necesitar importar fuerza de trabajo, porque ya no hay. Canadá ya dice algo. Seguro que podemos discutir para qué plazas de empleo, pero ya se habla de eso. Tal vez el control que la pandemia propició al capitalismo del tamaño del ejército industrial de reserva haya sido demasiado. Yo estoy pensando alto acá. Solo quería traer ese elemento que ese otro elemento que colocabas de el efecto transfronteras mundial de los momentos que vivimos ahora. Marcelo, tú que has trabajado mucho el tema de la integración latinoamericana y caribeña, yo recuerdo un artículo tuyo que hablabas de la integración latinoamericana, la dependencia hacia China y el subimperialismo brasilero en América Latina. Viste que te tiré tres temas ahí. ¿Cómo lo ves hoy, en el 2020? te lo digo porque porque tú estás yendo y saliendo, bueno, ahora no, pero viajas bastante por la América Latina y el Caribe, tenés contactos con distintas redes, vas y venís, entonces, ¿cómo lo ves hoy esos tres temas? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que nosotros perdimos una oportunidad histórica que, bueno, fue la única y la probabilidad de que vuelva a ocurrir en algún momento en esta historia no es muy alta. En aquel momento al que me refería antes, de cuando la coyuntura mundial entre 2002 y 2007, o sea, el inicio del siglo XXI, nos favoreció, nos alivió las condiciones estructurales de la dependencia a tal punto que nos permitió construir reservas internacionales que nos permitieron pensar en el Banco del Sur, que nos permitieron financiar políticas sociales con todos los problemas que tuvieron, ¿no? Con todos los problemas que no son estructurantes, que fueron, bueno, pero políticas sociales, aunque compensatorias, pudimos hacerlo, que nos permitió tener un alivio también desde el punto de vista del endeudamiento externo, bueno, perdimos una oportunidad histórica única, porque no se trata de integrarse o no. América Latina está integrada a la economía mundial desde que nació, desde que nació como unidad específica y comportamiento específico, función específica en la acumulación mundial de capital con el capitalismo. No es que no estábamos integrados, no es que no éramos abiertos, siempre fuimos. La cuestión es cómo, qué tipo de integración tenemos, y perdimos una oportunidad histórica porque teníamos condiciones en aquel momento, porque la coyuntura nos favorecía, de proponermos una integración de América Latina distinta, alternativa. no digo que pudiera ser una integración socialista, comunismo, una integración que cuestionara algunas cosas, cuestionara el orden vigente, los mecanismos de transferencia de valor, el neoliberalismo, el imperialismo, bueno, una integración distinta, y teníamos plata, por lo tanto, podíamos financiar estructuras productivas o cambio de estructuras productivas con base en esos desarrollos, rechazando lo que nos venía desde el imperialismo y desde las economías centrales, perdimos esa oportunidad histórica, que si la hubiéramos aprovechado nos permitiría incluso, no solo, pero incluso resistir de manera mejor y más organizada en estos tiempos que estamos ahora, o sea, perdimos una oportunidad incluso de manejármonos mejor en cuanto región en estos momentos, estamos aislados, seguro que ese aislamiento es profundizado por la concepción ideológica de algunos de nuestros gobiernos, ustedes pueden hablar del caso uruguayo, pero desde Brasil es mucho más claro, o sea, bueno, acá se dice que sí, queremos integrarnos con Uruguay porque ahora sí Uruguay ha tenido, ha visto la luz, se ve la luz ahí en la cara de Ramiro, encontró la razón, o sea, se acabó la izquierda, el marxismo cultural se habla acá, el comunismo que para ellos es lo mismo, y con Argentina ya no, porque Argentina volvió a la izquierda, volvió al comunismo, se dice acá, ojo, mira, los quiesnes son comunistas para ellos, o sea, el aislamiento es profundo, ¿cuál es la importancia de no estar aislados en economías dependientes? Bueno, seguro que para unas economías más, para otras menos, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, aún tiene, cada vez menos, pero aún tiene alguna dinámica de mercado interno, cada vez menos, ¿qué quiere decir eso? Que si por alguna razón nos volvemos locos, rechazamos el imperialismo, nos cerramos, y vamos a tener una dinámica de acumulación interna, solo para pensarlo, autárquica, tenemos un mercado interno como base, aún, cada vez menos, otros países ya no tienen, algunos núcleos, tuvieron, eso quiere decir que cualquier intento de una estrategia de desarrollo alternativa, aunque sea una alternativa muy chica, pero una alternativa que de alguna manera conflicte con intereses imperialistas y por lo tanto con la reacción imperialista y de franjas de sectores internos que vienen, no tengan alternativa porque no tienen una dinámica de mercado interno, si tuviéramos una integración regional que les garantizara algún mercado interno en la región, tendríamos una mayor autonomía de hacer, estoy pensando en el caso boliviano, el golpe en Bolivia, algunos dicen, pero ¿por qué Evo se fue? ¿por qué Evo no resistió? ¿por qué Evo no luchó? ¿por qué no podía? Cuando se hace el acuerdo político y económico entre el imperialismo y los sectores y algunos sectores de la burguesía local boliviana de hacer el golpe, ¿cómo puede responder Evo en Bolivia con todos los problemas que tuvo la experiencia boliviana? No estoy acá salvándolo todo, pero ¿qué podía proponer en términos de dinámica económica? ¿qué mercado tenía si ya estaba aislado? Ninguno. Entonces fue forzado a salir, eso fue. Ahora, si Bolivia no tuviera litio, no habría tanto problema, ¿no? Seguro, seguro, eso sí, por supuesto, por supuesto. No tuviera la reserva de litio que tiene y el manejo que se estaba haciendo y la construcción de un automóvil con tecnología propia, un satélite para las comunicaciones que no dependía de una multinacional para tener celulares, yo creo que hubieron varias cosas ahí interesantes que no hemos evaluado. Eso los mexicanos lo dicen a siglos, dicen que más peligroso que estar al lado de los yanquis es que tenemos petróleo. siempre lo dijeron, siempre lo dijeron. De verdad, de verdad. Marcelo, para ir cerrando, si yo te digo qué significa para ti el profesor Reynaldo Carcañón. Bien, además de la relación individual, material, material, objetiva, si no fuera él, yo no existiría. Además, que no es poca cosa. Además de eso, yo creo que para decirlo corto, él, junto con algunos compañeros y compañeras en América Latina, puede ser caracterizado como una generación de pensadores intelectuales críticos comprometidos con la base, con los movimientos sociales, con las luchas populares, que ayudaron a hacer la transición generacional entre los teóricos más experimentados, más viejos, no solo, pero, por ejemplo, la teoría marxista de la dependencia de los 60, 70, con la actual generación de jóvenes. Y te digo, son muchos y muchas y muy jóvenes. Bueno, para nosotros el concepto de muy jóvenes quizás un poco amplio, pero, pero te digo, investigadores jóvenes de 30 años máximo a veces, en la academia y afuera de la academia, que están muy comprometidos con el rescate crítico del pensamiento crítico en economía política y en otras áreas en América Latina. Entonces, yo creo que la mejor manera de definirlo junto con su generación es una generación que hizo la mediación en varios sentidos. La mediación en términos de formación, o sea, él fue profesor de muchos de esos investigadores o, si no fue profesor directamente, es los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadores lo conocen y de alguna manera tienen contacto con su pensamiento. Además de eso, ayudó junto con compañeros y compañeras a crear algunas zonas, algunas instituciones académicas y no a impulsar movimientos de generación y difusión de pensamiento crítico desde los procesos que nosotros conocemos acá en América Latina de redemocratización 80, 90 y por lo tanto desde ahí luchando contra, para decirlo de una manera, contra la nueva forma de la dependencia que son los procesos de implementación del neoliberalismo desde los 80, 90 y que seguimos viviendo. Por lo tanto, yo creo que tiene una importancia crucial él, personalmente, pero su generación como esa necesaria mediación entre quién fueron aquellos que nosotros conocemos de los 60, 70 y quiénes son los y las actores intelectuales, orgánicos, críticos que deben actuar, deben pensar, deben criticar, deben desarrollar la teoría, deben proponer estrategias distintas hoy. O sea, no es poco la construcción del sujeto político colectivo actual, en este momento difícil que vivimos, yo creo que en eso él tiene algún papel. Muy bien, además, no solo en Brasil, sino fuera de Brasil, porque en América Latina e incluso en Europa también he conocido su trabajo y a todos nos toca, fue profesor también de José Menese, que nuestro común amigo es fundador de la red, así que también hemos asistido a una de las charlas y conferencias que él dio también en distintas partes de América Latina. Ramiro, si me permites un comentario chistoso. ¿Cuál? José Menese es una especie de síntesis mía y de mi viejo, ¿sabes por qué? ¿de tu papá y de quién más? Una síntesis, ah, tuya, perfecto. Sí, porque como sabes, yo soy botafoguense. Sí, sí, compartimos. Mi viejo era palmeirense. Sí, es verdad. Así que José Menese es la síntesis. Entre los dos, más de CRB, de Alagoas, también, porque hay que nombrar CRB, que también soy torcedor de CRB. como dicen en el ámbito judicial, cuando termina una declaración, la persona que toma la declaración tiene algo más para agregar. De nuestra parte, desde ya te adelanto, agradecerte mucho por más parte de la red, como de otras redes, y bueno, realmente ha sido un placer escucharte y cómo explicar conceptos que muchas veces están ahí parecen duros, hay que tratar de entenderlos, entender la dinámica, interpretar esos conceptos al hoy, la realidad contemporánea, en los momentos históricos, en las sociedades que vivimos, y ha sido un placer. Así que agradecerte y te dejamos la palabra a vos. Bien, yo que te agradezco, Ramiro, por la oportunidad de charlar algo aquí con ustedes de la red y los, bueno, quien escuche lo que estamos haciendo acá, una vez más manifestar lo que, sí, es verdad, la importancia que tiene la red para la difusión de, no solo del nombre de la red, no se trata apenas de estudiar deuda pública y todo eso, pero todo lo que tiene que ver con lo que está por atrás de eso, con la crítica de la economía política, de la deuda pública, quizás sea un nombre que defina mejor lo que ustedes hacen y evaluar el trabajo que ustedes hacen me parece fundamental. Terminaría solo con lo siguiente, que la coyuntura no es simple, es muy compleja, no está fácil, el capital está imponiendo a pata dura como dicen algunos, la forma como él quiere salir de esa crisis y reponer la forma histórica de valorización de su capital y no importa para eso la vida de la gente, la clase trabajadora, los impactos, nada de eso, pero me gustaría terminar recordando que la historia, primero, la historia es abierta, uno no sabe, por peor que se vea lo que viene el porvenir, la historia es abierta, no uno sabe desde ahora cómo van a ocurrir las cosas, podemos identificar las tendencias, pero cómo va a ocurrir no sabemos y si la historia es abierta, ella es abierta porque quien la hace en el momento que se está haciendo es el sujeto y el sujeto es nosotros, es la humanidad, seguro que con conflictos, con contradicciones y por eso que decía Marx, la historia se hace por la lucha de clases, o sea, la lucha de clases sigue, entonces la lucha sigue, estamos acá, seguimos nosotros quién es nuestra clase y por lo tanto quién es el enemigo para identificando al enemigo poder anticipar sus movimientos y desde ahí construir nuestra estrategia y tal de enfrentar por lo tanto el pensamiento es por donde yo vengo de alguna manera contribuyendo, es mi trinchera digamos, espero que sirva de algo, así que gracias Ramiro y bueno, para lo que necesiten estamos aquí. muchas gracias Marcelo, saludo a todos los compañeros de Brasil, a todos los amigos, amigas y agradecerte que nos has recibido en tu casa y en el cuarto de tu hijo, así que doblemente agradecido, muchas gracias. chau, abrazos. chau, 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 chau,